Baila Gonzalina, señores Agua 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 Papel Ahí Osino Bronsione Traigan su pañal José Luis Romero Jesús, tus ojitos Me han embeñizado Tu dulce mirada Mamá, me tiene notizado Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltará tu amor Eso no más Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltará tu amor Eso no más Esos tus ojitos Me han embeñizado Tu dulce mirada Mamá, mamá Me tiene notizado Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltará tu amor Vamos a ver Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltará el amor Eso no más Que te rebota Que te rebota Que te rebota Que te rebota Que siga la cumbia para bailar Con el sal Que siga la cumbia para bailar Con el sal Que siga la cumbia para bailar Con el sal Que siga la cumbia para bailar Con el sal Y para Elmer Feliz Cumpleaños De parte del amor de su vida Lucero Ah, el amor Este me dieron Ahí está Que buena canción El programa Lo mejor de los ciudadanos Exito en el escenario Presentado Presentado señores En el escenario La voz La voz El chingolito Purito colágeno Señores Chucho Y San Juan Mónica La gente El milanito El barbuní De la chicha De San Juan El unigancho Vamos Chechito Yo tenía una vaca blanca Yo tenía una vaca blanca Que se llama Matiedad Oh Estaba comprometida Estaba comprometida Con un torito de sociedad Yo tenía una vaca blanca Yo tenía una vaca blanca Que se llama Matiedad Quiere ver mi vaca Estaba comprometida Con un torito de sociedad Ella me dio permiso Para contraer el matrimonio Con un torito pintado Que dice que es un chichito Y yo le dije Con el torito pintado Que dice que es un demonio Ay, ay, ay La vaca blanca se marchó Ay, ay, ay Ese torito se la llevó Ay, ay, ay La vaca blanca se marchó Ay, ay, ay Ese torito se la llevó La vaca, la vaca Esa vaca La vaca loca Esta es una mini vaca Vaca con un triciclo Vení en Rios Ahí está Y se acabó La bonita canción Caramba Para todo